Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentirme a mi espacer Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos al mar Es más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé si serás para ti Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana No, 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 no sé ¿Dónde sí? Dónde sí da vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé si es Yo no sé si es Mañana Mañana lo que vivimos Si es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada Yo no sé Yo no sé Yo no sé Mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivimos Hay que vivimos Yo no sé 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 mañana Yo no sé mañana Si entraremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos No, 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 no Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana